Música Nada, enhorabuena. Se va de alta, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado aquí en el hospital? Estupendamente, me ha tratado muy bien, muy bien. Ya se va a casa, ya por fin. ¿Cuántos días ha estado aquí? Pues entre el lunes y el sábado en marzo, ocho días. Ah, ocho días. Qué bien. Pues nada, que disfrute ya de su familia, disfrute de estar fuera, aunque sea en casa, porque sabe que tiene que seguir manteniéndose en casa. Y seguramente ver a mi familia. Y sobre todo para ver a su familia. Pues nada, nos alegramos mucho. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós.